Gloria a Dios para siempre y a su nombre, Cristo vive, Gloria al Señor Jesucristo Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en esta semana, a lo que hemos estado aquí reunidos En algún momento se habló de Ezequiel 33, Gloria al Señor Vamos a abrir y quiero compartir por lo menos los textos, aleluya, de Ezequiel 33 Que en esta mañana también lo compartimos en Mariló, Gloria al Señor Aleluya, Dios nos bendiga, la palabra de Dios, aleluya, es en la fuente de agua inagotable, verdad Aleluya, que fluye cada día, ven, Gloria al Señor, que se quiere Aleluya, vamos a estar abriendo la Biblia, Gloria al Señor, Dios bendiga a nuestra hermana Irene Que ha regresado ya, aleluya, se hizo extrañar nuestra hermana, pero bueno, sabíamos que ella estuvo allí Aleluya, tendiendo su hijo, aleluya, Gloria al Señor Bueno, ya está con nosotros hoy día, Dios las bendiga Dios bendiga a dos jóvenes que hay por allí Aquí en Barón Dios les bendiga también Por allí también ha llegado una sobrina de nuestra hermana Zulima, Gloria al Señor también Así que, aleluya, Gloria al Señor Dios las bendiga también Hay poder en Jesucristo Aleluya recién llegando de la provincia Así que, bueno, hoy con nosotros Dios la bendiga grande Mente, aleluya, en nuestro medio Alabado sea el Señor Y es aquí el capítulo 33 El versículo 10 Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor Y luego nos vamos a ir también, aleluya, al libro de Génesis También, Gloria al Señor Aleluya Y compartiremos lo que, bueno, Dios nos dé en esta tarde Alabado sea el Señor Amén En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Tú pues, hijo de hombre Diga a la casa de Israel Vosotros habéis hablado así Diciendo Nuestras rebeliones Y nuestros pecados Están sobre nosotros Y a causa de ello Somos consumidos Como pues viviremos Dile pues Dile, vivo yo Dice Jehová, el Señor Que no quiero la muerte del impío Sino que se vuelva el impío de su camino Y que viva Volveos Volveos De vuestros malos caminos ¿Por qué moriréis? O casa de Israel Aleluya Vamos ahora A Génesis 22 Gloria a Dios Hay poder en Jesús Amén Aleluya Génesis 22 Después le digo por qué Génesis 22 Aleluya Gloria al Señor Hay poder en Cristo Génesis 22 Primer libro de la Biblia Gloria al Señor El libro de los comienzos El libro de los principios Aleluya Gloria al nombre de Jesucristo Libro del comienzo Dice así Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Y le dijo a Abraham Y él respondió Hele aquí Y dijo Toma ahora a tu hijo Tu único Isaac A quien amas Y vete a tierra de Morián Y ofrécelos Y el holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré Y Abraham Se levantó Muy de mañana Y el alabardo Estubano Tomó consigo Dos siervos suyos E Isaac Su hijo Cortó la leña Por el holocausto Y se levantó Y fue el lugar Que Dios Le dijo Al tercer día Alzó Abraham Sus ojos Y vio el lugar De lejos Entonces dijo Abraham A su siervo Esperad aquí Con el asno Y yo y el muchacho Iremos hasta allí Y adoraremos Y volveremos A vosotros Y tomó Abraham La leña Del holocausto Y lo puso Sobre Isaac Su hijo Y él tomó En su mano El fuego Y el cuchillo Y fueron ambos juntos Entonces habló Isaac Abraham Su padre Y dijo Padre mío Y él respondió Y aquí Mi hijo Y él dijo Y aquí El fuego Y la leña ¿Mas dónde Está el cordero Para el holocausto? Y respondió Abraham Dios se proveerá Del cordero Para el holocausto Hijo mío E iban juntos Y cuando llegaron Al lugar Que Dios le había dicho Edificó allí Abraham Un altar Compuso la leña Y ató A Isaac Su hijo Y lo puso En el altar Sobre la leña Y extendió Abraham Su mano Tomó el cuchillo Para devolver A su hijo Entonces el ángel De Jehová Le dio voces Desde el cielo Y le dijo Abraham Abraham Y él respondió Hele aquí Y dijo No extienda tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas nada Porque ya conozco Que temes a Dios Por cuanto no me rozaste Tu hijo Tu único Entonces Alzó Abraham Sus ojos Alzó Abraham Sus ojos Y miró Y aquí A sus espaldas Un carnero Trabado En un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham Y tomó El carnero Y le ofreció El holocausto En lugar de su hijo Y llamó a Abraham En nombre de aquel lugar Jehová proveerá Por tanto se dice hoy En el monte de Jehová Será provisto Amén Y a su nombre Siva siendo Hermano Gloria al nombre Del Señor Aleluya Hermanos amados Alabados Al Señor Usted sabe que El camino del Señor El transitar En los caminos Del Señor Todo depende Aleluya Nuestra victoria Depende Nuestro triunfo Final Aleluya Depende Todo De una obediencia Todo depende De una obediencia Vito sea el Señor Aleluya Mi amado hermano Podré tener Conocimiento Podré tener Tantas cosas Mi amado hermano Aleluya Pero Si no hay Obediencia a ella Mi amado hermano De lo contrario Aleluya Voy adquiriendo Conocimiento Y a causa Del conocimiento Me va a ser demandado Así que querido hermano Y querida hermana Aleluya Que la gracia de Dios Alabado sea el nombre Jesucristo Nos ayude Alabado sea el Señor A obedecerle A Dios Aleluya Gloria al nombre Jesucristo Hermanos amados Lo que hemos leído En el libro de Ezequiel Bendito sea el Señor Aleluya Vino palabra de Dios Aleluya Al varón de Dios Al sacerdote Ezequiel Alabado sea el Señor Espíritu Aleluya En un momento Mi amado hermano Que el pueblo Aleluya Decía Vamos en derrota Pero no sabemos Por qué vamos en derrota El pueblo decía Aleluya Que estaban en pecado Y que a causa del pecado Aleluya Ellos iban en bancarrota Como quien diría Palabras brin Criolla Para que las entendamos Aleluya Más que el pueblo de Dios Conocía muy bien El obrar Y el proceder Del Dios De Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Nuestro Dios Aleluya Gloria al Señor Ellos cuando veían Su prosperidad En cuanto a la economía Y el bienestar económico Era Aleluya Ellos consideraban Que el Dios Estaba de su agrado Y lo bendecía Pero ahora Estaban aconteciendo Algo contrario Iban en bancarrota Y ellos reconocían Que era por qué Aleluya Estaban en pecado Bendito sea el Señor Aleluya Hermanos sanados Tenemos un Dios Que todos lo saben Tenemos un Dios Que todo lo conoce Que no se le escapa Absolutamente nada Usted sabía Yo también lo sé Gracias a Dios Gracias a la palabra El Señor Aleluya Sabemos que Él es omnisciente Él es todopoderoso Él es omnipotente Alabado sea el Señor Todo lo sabe Aleluya Ahora en este momento Está Calmoreno Alabado sea el Señor Pero que como Él es omnisciente En este mismo instante Puede estar en cualquiera De las islas Mi amado hermano Las más lejanas de aquí Puede estar en Rusia En este momento Puede estar donde se invoca Su nombre Aleluya Cuando lo creen En este momento En donde se invoca Su nombre Allí está la presencia De Dios Por eso que se dice Que Él es omnisciente Todo poderoso Aleluya Así que hermano Dios los bendiga Aleluya Y aquí mi amado hermano En los aquellos días Ellos decían Aleluya Nosotros estamos así En estas condiciones Por nuestro pecado Aleluya Bendito sea el Señor Pero como dije Que Dios Que lo ve absolutamente Todo Que lo ve todo Lo escucha todo Alabado sea el Señor Si debajo del mar Diciera mi estrado Él allí llega Si Aleluya En las alturas De las nobles Allí está Dios Alabado sea el Señor En donde yo me esconda Y cabe un foso O una cueva Dentro de la montaña La mirada De Dios llega Aleluya Y enviará Seguramente a alguien Para que de allí Extraiga Alabado sea el Señor Aleluya Gloria a Dios Cuando la piedra Que tapaba La tumba de Jesús Que era la piedra Pesada Dios envió Un ángel Aleluya Para correrla Alabado sea el nombre De Jesucristo Y aquí el ángel Se sentó Sobre aquella piedra Esperando Las primeras visitas De la mañana A ver En el sepulcro Y ungir El cuerpo De Jesús Pero la duda Estaba Y la pregunta Estaba El inconveniente Estaba ¿Quién nos correrá La piedra? Aleluya Tenemos un Dios Todopoderoso Aleluya Que Él puede correr La piedra Que Él puede arrancar El tumor Que Él puede arrancar La duda Que Él puede arrancar Absolutamente Todo Moverno Trasnadarlo Si tuvieras fe Como en grano En mostaza Dirías al demote Quítate Y será quitado Aleluya 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 Estaba una conversación Entre ellos Muy conscientes Aleluya De lo que le estaba sucediendo Aleluya Pero Dios Aleluya Anda Aleluya El sacerdote Y le ordena Y le dice Anda Y dile a este pueblo Aleluya Que se vuelva a mí Porque yo no quiero La muerte De limpio Ese es el Dios De amor Que hoy alabamos Es el Dios Que hoy bendecimos Es el Dios Aleluya Que hoy recordamos Y vamos a tomar Parte Aleluya De su cuerpo Y de su sangre En el pan y el vino Que representa El cuerpo de Cristo Inmolado De la cruz del Calvario Para salvar tu alma Para salvar Aleluya Aleluya Porque yo no quiero La muerte De limpio Cuál más Cuál menos Aleluya Llevamos Una vida limpia Pecadora Delante de los ojos Y la presencia de Dios Pero Dios Hizo lo posible Para que ustedes Y yo Tengamos salvación Aleluya Gloria Es el Señor Yo no quiero La muerte Aleluya De limpio Aleluya Porque han cometido En piedad Bendito sea el Señor Que a pesar De que conocieron Mandamiento Y el hogar De Dios Aleluya Pero en un momento Se han deslizado Y por lo que vemos En la escritura Se han deslizado Muy mal Anguña Y reconocían Sus condiciones Delante de Dios Pero Dios Que es un Dios De oportunidad Un Dios De misericordia Él les dijo Yo no quiero La muerte Yo no quiero Que mueran Eternamente Porque el infierno Fue preparado Para Satanás Y sus ángeles Caíos Sus demonios Aleluya Pero para el hombre La mujer Que Dios creó Su imagen De semejanza Tiene la oportunidad De salvar su alma Hoy día Le dente la gracia Y la misericordia De nuestro Señor Jesucristo Y dice La sagrada Escritura Hermano Juzga primeramente El reino De los cielos Y su justicia Y las demás cosas Vendrán por la llanidura Gloria a Dios Aleluya Y si el pueblo Se volvía A Dios Porque Dios No quería su muerte Aleluya Dios no iba a prosperar Hemos Aleluya Visto Que tenemos Un Dios De provisión Aleluya Gloria a Dios Dios puede salvar Dios salva Dios perdona Y Dios Retaura Dios Vivifica Dios hace posible Aleluya De tener comunión Con el Padre Hijo y Espíritu Santo Aleluya No quiero la muerte Aleluya El pueblo Debía De obedecer Alabado Dios Añade Muchas cosas Aleluya Advirtiendo Aleluya Si hay que practicarse justicia Pero cometer Aleluya Cosas impías Y viniera El momento Del juicio De Dios Si no es tan comunión Con Dios Aleluya Las acciones Justas Del pecado No le resultarán Para salvación O sea Que Dios Lo está enseñando Que caminemos En voz de Cristo Cada día En perfecta Obediencia A la palabra Del Señor Claro que habrá Pruebas Claro que habrá Pruebas Claro que habrá Pruebas El creyente Es probado Dios solamente Lo puede probar Nadie más puede probar A nadie Aleluya Solo Dios prueba Ahí aquel hermano Aleluya Que se valga Para probar A un hermano Está cometiendo Pecado Solo Dios Puede probar Yo no te puedo probar Yo no le puedo probar De ninguna manera La prueba Aleluya Me puede probar Dios Aleluya Y visto personas Malas Aleluya Malas Muy malas Aleluya Creyendo que Son super Y han tentado A su propio hermano Que ha sido lavado Con la sangre de Cristo Para tentarle Y sacarle una mala palabra De la boca Eso está mal Aleluya Muy mal Delante de la presencia De Dios Porque el que prueba Es Dios Aleluya Aparte tenemos El Espíritu Santo Que da testimonio A nuestro espíritu Que somos hijos de Dios Aleluya Aquí decían Por nuestro pecado No está pasando esto Por nuestra rebelión Por mi mala boca Por mi boca sucia El pastor no me mira Para ser un obrero De la iglesia Por mi mala forma De hablar El pastor no me tiene En cuenta Claro que sí Aleluya Hay que cortar Las cosas de la lengua Salar la lengua Y hablar como habla Dios Que entonces Si Dios Mirará por mí Y a su nombre Porque eso sale Aleluya El Cristo La gloria No murió El verdadero En vano El santo El santo El puro Aleluya Y alma Te alaba Jesucristo Aleluya Ah Ah Ustedes ven por allí Ministros Aleluya De altos rangos Que superan Mi persona Hasta apóstoles Son mi amado hermano Pero tienen un vocabulario Tienen una mentalidad Sucia Mi amado hermano Ni siquiera Con su esposa Viven Aleluya Como si el apóstol Pablo No tenía esposa Pero quien se va a medir Con el apóstol Pablo Si quieren medir Con el apóstol Pablo Estos chantas De hoy día Disculpenme la palabra Porque se comen Las gallinitas Se comen Los pollos Viven en casas De los hermanos Y se hacen servir Los buenos pisos Hoy quiero cordero Le dije Canar cordero Hoy quiero Una pavita Le quieren A nivel que le hagan pavita No mi amado hermano Aleluya Gloria al Señor El siervo de Dios No tiene dónde De costar su presa Aleluya 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 Saben fingir Y saben fingir Tienen una falsa humildad Y la alma Le corre por la mejilla Para llegar Con los sentimientos Y tocar los sentimientos Aleluya Para vivir de arriba Como reyes Dios lo va a condenar Aleluya Porque Dios Porque Dios Los llamó Los hombres Servir De esta manera A servir Y no ser servido A servir No ser servido Iglesia Obrero Dios A servir a Dios Y no ser servido Aleluya Gloria a Dios Aleluya Y en obediencia Aleluya Aleluya Gloria al Señor Por eso vamos Aleluya Ahora rapidito A Jeremías Aleluya Gloria al Señor Hay poder Hay poder en Cristo Vamos allí A Genece 22 ¿Por qué es Genece 22? Porque Dios Estuvo estar hablando Esta mañana Le di a un hermano Mientras estábamos allí Aleluya Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor 22 Hay poder en Jesús Aleluya Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Y le dijo a Abraham Y él respondió Eme aquí Y dijo Toma ahora tu hijo Tu único Isaac Hermanos Aleluya Como dije Solo Dios puede probar ¿Queda claro? Solo Dios puede probar Aleluya El pastor no puede probar a nadie Aleluya Los pastores estamos puestos Aleluya Para apostorear Para enseñar Para curar Aleluya Para vendar Para guiarlos A los hermanos Aleluya Gloria al Señor Hermano Dios probó a Abraham Creo que en tres oportunidades Vete De tu tierra Y de tu parentera Amén Al lugar que yo te diga Aleluya Pues llamado por Dios Pero Dios le dijo Vete de tu tierra Y de tu parentera Aleluya Gloria Gloria sea al Señor A tierra Desconocida Y allí marchó Alabado sea el Señor Y otra de las pruebas Mi amado hermano Aleluya Encontramos aquí Ahora Dios probando Aleluya Abraham Su confianza en Dios Porque Dios le había prometido Un hijo Aleluya Dios probó a Abraham Los años de espera Que fueron Aleluya Seguramente Aproximadamente 25 años Esperando El nacimiento De su hijo Isaac Aleluya Gloria al Señor Llegó la promesa Aleluya De su hijo Isaac Probó la paciencia Y la espera Mi amado hermano Fuera de su tierra De su parentera La espera De su hijo Isaac Y ahora mi amado hermano Cumpliendo ese tiempo Dios cumple con su promesa Dios cumple con su promesa Y nos la tengamos Por tardanza A no desesperar Si Dios habló En los hombres Para mentir Ni hijo de hombres Para arrepentirse Y a su nombre Aleluya Gloria a Dios Aleluya Hermano ahora Dios llegó Aleluya Al hogar De Abraham Aleluya Después de mucho tiempo De espera Ahora vamos a hacer cosas Que a veces nos pasan Que no tenemos la paciencia Sabemos esperar La promesa de Dios Aleluya Queremos ya Con la tarjeta de crédito Ya Ya No tengo Pero con la tarjeta Voy a tarjetear No importa cuánto Se me entere Diga que para Abraham Aleluya Bueno hermano Aleluya Ahora Dios Una adversa prueba Para Abraham Dame tu hijo Tu único hijo Sacrificamelo En holocausto Aleluya Habrá un hombre De fe Bendito sea el Señor O el hombre Que fue probado Alabado sea el Señor Aleluya Yo tengo fe Yo tengo fe Usted tiene fe Aleluya Y en la hora De la prueba Aleluya Debemos seguir Manteniendo Todo lo firme En el Señor Aleluya Por eso cuenta La vida Que Abraham Es el padre De la fe Alabado sea el Señor Y hablamos De la fe De él Y nos encontramos En el libro De Hebreo Que habla mucho De la fe De Abraham Y habla mucho De la fe De los patriarcas Del pasado Alabado sea el Señor Aleluya Gloria al Señor En el momento Que Pedro Se estaba Aleluya Inundando Aleluya Cuando caminaba Sobre el mar Cuando el Señor Dijo Ven Aleluya Y miró Los costados Y comenzó a hundirse Al Señor Sálvanos Y el Señor Reprendió Por los hombres De boca fe Alabado sea el Señor Que Dios Alcanza de su gracia Habrán De una forma Humana De hombres Aleluya Llamados por Dios Como usted Y como yo Usted es una mujer Llamada Aleluya Hay mujeres Que han sido llamadas Y que realmente Son mal Están firmes Tú no es así Nada nos mueve Aleluya Su confianza Está puesta en Dios Y esto será honrado Por el Altísimo Aleluya Gloria a Dios Porque Dios previa Dios honra Hay coronas preparadas Para que parte de Dios Para coronar Para bendecir Aleluya Para recompensar La fe En el mar Aleluya Pero este hombre Mi amado hermano Está siendo probado Al máximo Aleluya Estaba esperando Tanto tiempo Su hijo de la promesa Bendito sea el Señor Ahora Dios le pide Su hijo El sacrificio En el rocausto Gloria al Señor Y cuando Dios le habla Alabado sea el Señor Sale este hombre Aleluya Gloria al Señor Preparó los asnos Cargó todo Sobre el muchacho Su hijo Isaac La leña Él llevó el cuchillo Y el fuego Aleluya Y salieron Aleluya Dios le indicó Donde debía leer Donde debía marchar De donde Aleluya Mi amado hermano Dios cuando nos habla Dios cuando nos marca Dios cuando nos llama Él tiene lugar Indicado Donde colocarte Donde instalarte Nosotros no caminamos Por nuestra cuenta Aleluya Vamos en obediencia A la voluntad Del todo poderoso Aleluya Abraham no salió Para cualquiera De las montañas Él salió En dirección De Dios Aleluya Gloria al nombre Jesús Y salió Aleluya Conversando Seguramente Con Isaac Dios me manda Que vaya Aleluya Aquella montaña Porque allí tengo Que presentar Un holocausto Gloria a Dios Que hablamos Con nuestros hijos Que hablamos Con nuestros hijos Hablamos de manera Tal que Aleluya Crezca De la fe Aleluya O solamente Nos quejamos De que nos duele De que me falta No llego Aleluya Porque este Aleluya Es el disco Que en muchos hogares Hay No llego No tengo No puedo Aleluya Estoy enfermo Aleluya Proclamemos la victoria En el nombre De Jesucristo Porque la iglesia De Dios Se mantiene Se sostiene Por fe No por palabra De vería Sino por fe En el Señor Jesucristo Aleluya El cual tiene Promesas Para nuestra vida Hay poder En el Señor Aleluya Espera Si Espera Afirmativamente Si Espera Aleluya Y salió Aleluya Gloria al Señor Y llegaron a un punto Donde dejaron las astas Y siguieron caminando Y le ordenó a Abraham Aleluya A los creados Que iban con él Aleluya Quedaos Aquí Porque yo y el muchacho Iremos Aleluya Adoraremos a Dios Y volveremos Aleluya Gloria al Señor Iremos Adoraremos Y volveremos Alabado en nombre De Cristo Aleluya Y salieron Caminando hacia el lugar Que Dios marcó Bendito sea el Señor Aleluya Preparado Aleluya En lugar de la leña Todos preparados Amado hermano Aleluya Parece que Isaac era un muchacho Bastante inquieto Aleluya Y quien va a estar cómodo Sobre la montaña de leña Cuando seguramente El diablo Le visitó con duda también Aleluya Mi papá Viene a hacer un sacrificio En orocao Sobre Jehová Y todavía no veo el correo Y me está atando Sobre la leña Aleluya Gloria al Señor Aleluya Aleluya Como creyente Mi amado hermano A veces estamos Sobre la leña Dios probándome Aleluya Estás conmigo Señor Donde estás Tu promesa Señor Aleluya Abraham Aleluya Confío en Dios Y albalaba al Señor Y lo mató Su rey Gloria a Dios Aleluya Llegó el momento Más duro Y más cruel Para Abraham Mi amado hermano Aleluya Tener que Aleluya Levantar la mano Tener que Aleluya Tomar En su mano Empuñar Aquella faca Como quien diría El cuchillo Y para debollar A su hijo Aleluya Pero él había dicho Cuando su hijo Preguntó Pero padre mío ¿Dónde el correo? Y él dijo Dios Proverá Alabamos El Señor Hermano Y hermana Querida El Señor Aquí nos está enseñando Que este padre Aleluya Estuvo enseñando Confianza Y fe En el Señor Dios Proverá Cuando no había nada Dios Proverá Cuando no hay nada Dios Proverá Alabamos El Señor Sea esta nuestra Costumbre como padre Y como iglesia De infundir fe En todo momento Alabamos El Señor Aun cuando las cosas Parezcan adversas Digamos en el nombre Que va Dios Proverá Por eso Aleluya Fue honrado Abraham El padre De la fe Aleluya Con el Señor Y hermano Y hermana Querida Alabamos El Señor Dios había Ya dicho Que Isaac Sería su Descendencia Aleluya Como Había una Controversia Ahora Dios Había dicho Que Aleluya Dios tendría Una descendencia Por medio Isaac Ahora Dios le está Pidiendo a Abraham Su hijo Isaac Hay controversia En Dios No hay controversia Si no Hay que confiar Si Dios promete Dios habla Él cumpla Aunque muchas veces No entendamos Pero hay que oír Hay momentos Que no entendemos Pero entendemos Después Aleluya Esto bebe Para siempre Aleluya Y llegó ahí El muchachotado Levanta Abraham Aleluya A su mano Y levanta su mano Con un dolor En su alma Alabados al Señor Pero siempre Vigente todavía Que este Dios Podría proveer Aleluya En el Cordero Aleluya Y hermano Gloria al Señor Como dije esta mañana Aleluya Abraham comienza A bajar su mano Abraham comienza A bajar su mano Y esa cada vez Veía más cerca La mano de papá Veía cada vez Más cerca El filo del cuchillo Aleluya Hermano querido Quiero decirte Que tú vas a poder Llegar a ser probado Hasta casi el límite Y ver la punta De tu muerte La punta Del fracaso Lo puedes ver Con tus ojos Naturales Pero permita Que los ojos Espirituales Aleluya Puedan ver La gloria de Dios Como Abraham En esta ocasión Aleluya Abraham le creyó Aleluya Gloria al Señor Y ahora Oye la voz Abraham Detén tu mano Aleluya Gloria a Dios La Biblia Dice que Dios No pone carga Más pesada De la que usted Va a poder sobrellevar Ese es el Dios Que le ama Que no quiere la muerte No quiso la muerte De los pecadores No quiso la muerte Aleluya Tampoco Aleluya De este joven Sabe Y Aleluya Dice que Abraham Abrió los ojos Y miró un poquito A un costado Y entre la zarza Aleluya 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 Un animal Atrapado Allí en sus cuernos Aleluya Por eso Aquel hogar Hasta el día de hoy Se llama Hogar de provisión Aleluya Hermano y hermana Querida Tenemos un Dios justo Nuestro Dios Que amado hermano No es como Satanás El diablo Aleluya No, no, no Mi amado hermano Bendito y amado Sea el Señor Cuando el diablo Metió preso Aleluya A Pablo y a Silas Aleluya Gloria a Dios Quien abrió la cárcel Lo abrió Dios Cuando el diablo Metió a alguien A la cárcel Él no lo saca Nunca más Porque el padre Mentira Él es odioso Aleluya Pero tenemos un Dios Que nos ama Si caíste preso Hermano Aleluya No esperes Aleluya Gloria al Señor Que el hombre te saque O la fuerza Sabanita te saque Ya voy a salir Por mi cuenta Espera en Dios Porque solo Dios Puede sacarnos Victoriosos De cualquier situación Que podemos encontrarnos Mensaje de fe Esta noche Porque no sé Lo que mañana Nos ha de esperar No sé Lo que la semana Nos ha de deparar Pero sí Querido hermano Aleluya No quite la mirada Del Señor Aleluya Los macumberos Los satanistas Sacrifican Las criaturas Inocentes Dios no necesita Aleluya El sacrificio De criaturas Aleluya No Dios Desaprueba Aleluya Cuando las religiones En todo tiempo Para establecerse Mi amado hermano En algún lugar Aleluya Como piedra Fundamental Mi amado hermano Deshuella En criaturas Y lo entierra allí Y su sangre La ocupa Para rociar Aleluya Sobre el atar Que eleva Nuestro Dios También usó sangre Pero la sangre De Jesucristo De su único Hijo Nuestro glorioso Salvador Aleluya Y somos salvos Por la sangre De nuestro Señor Jesucristo Alabados En nombre del Señor Aleluya Gloria en nombre De Cristo Dios proveerá Enseñémosle San Luis A los días De venir Después de nosotros A nuestros hijos De la actualidad A nuestros nietos Y a los que se convierten A Cristo Que fundamente En su confianza Y edifiquen Su casa espiritual Sobre la roca Que es Cristo Jesús El que edifica En Cristo Jesús Puede En tormentas Puede venir Aluviones Espiritualmente hablando Pero su casa Va a estar firme Ahora que edifica El que edifica El que edifica El que edifica El que edifica Sobre arena Quien no va a hacer Un fundamento firme Que va de tanto en tanto Un culto Que lee la Biblia Cuando se le antoja Hermano Ese está edificando Sobre arena Y viene la prueba Y viene la lucha Aluvia Y se cae No ya no voy Más al culto No me interesa más Volveré al pasado Aluvia Pero el creyente Tiene que inventarse Una palabra Porque la fe Viene por el oír Y el oír De la palabra De Dios De almanado El nombre Que soy Gloria a Dios Que Dios los bendiga Aleluya Y allí mi amado Hermano Detén tu mano Yo he visto Que temes a Jehová Aleluya Detén tu mano No hagas daño A tu hijo Ahora Aleluya Sabemos Que temes a Jehová Y allí estaba El cordero Para el Aleluya Para el sacrificio Para el holocausto Aleluya Hermano Gloria al Señor Conduzcámonos En todos los días De nuestra vida En los tiempos buenos Lo desagradable Y lo de batalla Teniendo Aleluya Temor a Dios Tema a Dios No desmayes No baje los brazos Aleluya Si no confía en Dios Y Él hará Alabados el nombre De Jesucristo Aleluya Dios proveerá Aleluya Una palabra Que Él expresó Aleluya Conociendo a Dios Dios proveerá Aleluya Cuando aplicamos La palabra de Dios A nuestra vida diaria Dios responde Porque son palabras De Dios Aleluya Él dice Estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Entonces Dios Prometió Y lo va a cumplir Alabados el nombre Como lo hemos hablado En el día de anoche Alabados el nombre De Jesucristo Dios te bendiga Aleluya No desmaye Aleluya Dios no pone más carga De lo que usted Va a poder sobrellevar Y si algo te pidiera El Señor Que te parece Aleluya Un poco injusto A tu parecer Aleluya Abraham Aleluya Esperaba a ese hijo Ansiosamente Aleluya Gloria al Señor Y ahora Dios Se lo pide Pero Aleluya Rápidamente Dijo Dios va a proveer El cordero Si Dios me dijo Que Isaac va a ser De la descendencia Aleluya Cuando Dios hable Aleluya Cuando Dios hace La promesa Para conmigo No dude Confía Espera Dios Sea fiel Al Señor Hermano Hermana Jovencito Jovencita Aleluya Hay momentos Que Dios prueba En muchas áreas De nuestra vida Pero la promesa De Dios Estará siempre presente Y delante De nosotros Y será como Un escudo A nuestras vidas La promesa De Dios Será como Un escudo La promesa De Dios Será como Un escudo Ahora vamos Se han convertido Aleluya Hay consecuencias Mi amado hermano Cuando no se perseveran En la fe Hay consecuencias Dolorosas Mi amado hermano Cuando somos Fluctuantes En la fe Hay consecuencias Mi amado hermano Tremendas Que cuando Aleluya Somos de doble Ánimo Aleluya Que un tiempo Están Y otro no Dios te bendiga De esta noche Que podés perseverar En la gracia De Cristo Bajo el amparo De Dios Bajo la sombra De los omnipotentes Aleluya Bajo el abrigo Del altísimo Ahí a su nombre Dios te bendiga De esta noche Es palabra Del Señor Aleluya Gloria a Cristo Y siempre está La oportunidad Para la persona Que salió Del abrigo De Dios Del amparo De Dios Y se está dando cuenta Que no está avanzando Aleluya Que está siendo Cacheteado Que está siendo Golpeado Aleluya De alguna manera No está teniendo victoria Las cosas van De mal En peor Aleluya Estás sabiendo Que es por causa De haberte apartado De Dios Bueno En esta noche Dios te está diciendo Que te ama Y no quiere la muerte Sino que tengas comunión Con Dios Aleluya Y pueda consolidar La comunión Con Él Aleluya Y la paz Con Él Aleluya Dios bendiga La iglesia De esta noche